Por segundo año consecutivo, la calidad creativa de Xero Yilvi de Honduras fue reconocida en el Festival Jade 2013 al ganar el premio a la agencia más creativa del país. Durante el evento realizado en la antigua Guatemala, Xero Yilvi de Honduras logró llevarse a casa 11 premios Jade, galardonados que confirman que es la agencia más creativa del país. Para esta novena edición de los premios Jade, la agencia participó con 30 inscripciones en las categorías de prensa, exteriores, vallas, televisión y radio, de las cuales 23 piezas de publicidad quedaron finalistas. Eduardo Chin, gerente general de Xero Yilvi, manifestó su alegría y dijo que toda la agencia está muy contenta de este gran logro y que ahora el reto continúa, ya que deben seguir elevando los estándares de trabajo y lograr que sus clientes apuesten cada vez más a la creatividad. Informó que para esta edición, estuvo la red Teo Yilvi con 158 piezas, seguido por más de 20 agencias publicitarias de unos 13 países participantes, los cuales fueron calificados por un jurado integrado por seis publicistas provenientes de México, Estados Unidos, Colombia y Argentina. El Festival de Antigua es el evento publicitario más importante en la región, que concentró a reconocidos conferencistas internacionales de la industria publicitaria, quienes expusieron ante más de 1.300 participantes las últimas tendencias acerca de la planeación, estrategia, medios gráficos, investigación de medios digitales, producción y dirección creativa. El Trofeo Festival de Jade es una escultura elaborada por el artista guatemalteco José Toledo, con el cual se reconoce la creatividad y el talento publicitario.